Desde la gerencia de la gobernación se invitó a los alcaldes de los municipios de la Costa Pacífica Nariñese para definir una propuesta para el Plan de Desarrollo Departamental. La idea es que la costa identifique problemáticas y potencialidades comunes para elevar una sola voz al gobierno departamental. Estamos sensibilizando los planes de desarrollo del departamento y cómo también pueden quedar incluidos en los planes de desarrollo municipales. Por lo tanto, es una tarea que tenemos y esta reunión es buscando coordinar y tratando después de extraer las líneas madres para con esto desarrollar proyectos regionales que nos permitan realmente generar calidad de vida. El secretario de Agricultura representó a la Administración Distrital en este evento, donde resaltó el compromiso de la alcaldesa María Emílsen Angulo Guevara en un plan de desarrollo participativo y que vaya en concordancia con el departamental y nacional. Todo plan de desarrollo municipal debe estar articulado con el plan de desarrollo departamental y el plan de desarrollo nacional en sus distintas líneas, la línea competitiva, la línea de emprendimiento, la línea del agro y vemos mucha similitud con los acuerdos comunitarios que se están haciendo de parte de nuestra alcaldesa, la doctora Emílsen Angulo y sobre todo, conociendo que el municipio de Tumaco es uno de los 151 municipios en la zona Pérez, está enjarcado también a los lineamientos de los Pérez en estos 151 municipios y a las distintas mesas que se han hecho a lo largo y ancho del municipio de Tumaco. Delegaciones de todas las subregiones Sanquianga, Telenbí y Pacífico Sur hicieron presencia en esta reunión, donde expusieron las problemáticas que requieren que se prioricen y las necesidades de hacer un trabajo articulado con todas las administraciones de la costa pacífica nariñense. La gobernación ya nos mandó un equipo muy bueno, pero esto nos alimenta, nos alimenta mucho en el plan de desarrollo y lo vamos a aplicar, va a ser un plan de desarrollo conjunto con el de la gobernación. Nosotros carecemos de todo en la costa de Pacífico, como ustedes deben de saber, de todos los programas, carecemos de todo y entonces estamos en condición de que desde allí nos aporten e incluirlo en nuestro plan de desarrollo. Es un plan de desarrollo de manera participativa, donde se está vinculando a toda la comunidad en general, el apoyo y la participación de la gente del territorio, de los consejos comunitarios, los comerciantes. Se puede ver quizás a los niños o a los estudiantes como poco, pero hasta los niños están siendo partícipes de esta construcción de ese plan de desarrollo municipal, el cual como lo acaba de mencionar la señora alcaldesa, se está trabajando de manera articulada con el departamento y con la nación. La equidad de género, dar solución a temas de salud y educación son algunas de las prioridades de la gobernación en el plan de desarrollo departamental.